¡Suscríbete al canal! En los mejores espectáculos de la capital, imponiendo su estilo único y original, capaz de hacer que ustedes, gente number one, vivan la experiencia más espectacular del sonido mágico digital del tercer milenio. ¡Suscríbete al canal! 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 Portando el estilo, aquí, allá y en toda Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Portando el estilo, aquí, allá y en toda Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 Portando el estilo, aquí, allá y en toda Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Misos en todo el mundo! ¡Y esto para todas las locas que vengan! ¡Misos en muchas necesidades! ¡Hey, hey! ¡Sí, vale! ¡Y we the girls! ¡Hey, hey! ¡Girl, sí, que intenso por favor! ¡Hey, hey! ¡Misos en muchas necesidades! ¡Me llevo ahí, bailando por ahí! ¡Con sus sabias en la calle de Madrid! ¡Tanadas como al día en que la conocí! ¡Fueron los días más felices para mí! ¡Ay, hey! ¡Tanadas como al día en que la conocí! ¡Fueron los días más felices para mí! ¡Oye tú! ¡Trije y mano! ¡Portando el estilo! ¡Aquí, allá y en toda Venezuela! ¡No tienes chelé! ¡No tienes chelé! ¿Quién eres tú? ¡No tienes chelé! ¡Eh! ¡Chucuchú! ¡Sálte de aquí! No tienes chelé! ¡No tienes chelé! ¡No tienes chelé! ¡Sálte de aquí! Y tú no tienes chele, no tienes chele, tú no tienes chele, salte de aquí. Yo. La disco se arrepienta de un trozo de mamita que es tanto bonita mañando colita y un trozo del Lambón en La Equina tirando piedritas, tirando piedritas. Aquí no hay mercancilla pa' ninguno de ustedes. Aquí no hay levadura pa' ninguno de ustedes. Cojense los manos. Aquí no hay levadura pa' ninguno de ustedes. Coño. 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 Yo lo sé. Aquí no hay mercancilla pa' ninguno de ustedes. Coño. Yo soy verdad how you can. Portando el estilo, aquí, allá y en toda Venezuela Sé que te han dicho que te llevo buscando ese tiempo Y tu mirada vive grabada en mi pensamiento Sé que te han dicho que te llevo buscando ese tiempo Y tu mirada vive grabada en mi pensamiento DJ Nano Y como lo hago yo, no me lo puedes negar, nadie te hace el amor Y como lo hago yo, y yo conozco tu cuerpo mejor Y como lo hago yo, no me lo puedes negar, nadie te hace el amor Y como lo hago yo, y yo conozco tu cuerpo mejor Mi champaña lo sé, te gusta lo sé, chocolate, mucha pierna de adelante Sin censura en la esquina oscura, directo a tu cintura, baby que calentú Y yo te llevo en tu mente y oleré, no te puedes resistir a la lomba que te hizo mujer Mucho juego te enseñé, fui yo el dueño de tu piel Con mucho gusto, baby, yo lo volveré a hacer Y como lo hago yo, y yo te llevo en tu mente y oleré, no te puedes resistir a la lomba que te hizo mujer Mucho juego te enseñé, fui yo el dueño de tu piel Con mucho gusto, baby, yo lo volveré a hacer Y como lo hago yo, no me lo puedes negar, nadie te hace el amor Y como lo hago yo, y yo conozco tu cuerpo mejor Y como lo hago yo, no me lo puedes negar, nadie te hace el amor Y como lo hago yo, y yo conozco tu cuerpo mejor Portando el estilo, aquí, allá y en toda Venezuela Y tu mirada vive grabada en mi pensamiento Sé que te han dicho que te llevo buscando hace tiempo Y tu mirada vive grabada en mi pensamiento Y como lo hago yo, no me lo puedes negar, nadie te hace el amor Y como lo hago yo, y yo conozco tu cuerpo mejor Y como lo hago yo, no me lo puedes negar, nadie te hace el amor Y como lo hago yo, no me lo puedes negar, nadie te hace el amor Y como lo hago yo, y yo conozco tu cuerpo mejor Amigas y amigos, un millón de gracias por habernos acompañado Será hasta una próxima oportunidad Cuídense, que Dios los bendiga Y díganle no a las drogas